Tenemos tres edificios tornados, la Facultad de Artes, Políticas y el Rectorado. Estamos en una toma pacífica, hemos organizado clases públicas, importante decir que las tomas no impiden las clases o el cursado normal, entonces me parece importante decir que acá hay un montón de alumnes y estudiantes que están teniendo clases públicas y mañana, el día jueves a las tres y media, vamos a concentrar en la Rotonda del Rectorado para marchar hasta la legislatura donde van a haber clases públicas también. Con Mariela somos parte de la Asamblea Interfacultades, nosotros el lunes tuvimos una asamblea muy grande donde vinieron estudiantes de un montón de facultades, no solo de las nuestras sino también de Artes, de Medicina, de Derecho, de Agrarias, incluso del Terciario que es la Escuela de Cine y quisimos hacer más extensiva aún esta invitación, por lo cual nosotros sabemos que estamos en un plan de lucha que no empezó ayer ni va a terminar hoy ni mañana porque este presidente parece querer venir contra todo y acá los estudiantes de todo el país nos hemos plantado bien fuerte para decir que no van a pasar, que queremos nuestro presupuesto que alcance para que nuestros docentes tengan salarios dignos y dejemos de perder estudiantes en las aulas. Es por esto que también el lunes próximo vamos a tener otra Asamblea Interfacultades que va a ser en la Facultad de Ciencias Médicas a las 18 horas y queremos invitar a todos a participar porque realmente consideramos que el método de Asamblea es la forma más democrática de decidir cómo vamos a continuar este plan de lucha para de esa forma poder ser parte y a seguirlo haciendo extensivo. Así que eso, todos invitados y gracias. Contarles que en la Facultad de Políticas, en una asamblea extraordinaria realizada el día de ayer, nos juntamos a armar nuestro plan de lucha que principalmente constaba de la noche anterior estuvimos haciendo pegatinas informativas ante la demanda de compañeres de que todavía no entendemos qué está pasando, falta por ahí un poco más de claridad en los temas de las leyes, del presupuesto. Por otro lado, hoy estamos realizando en la Facultad de Políticas, ahora a partir de las 19, una vigilia. La vigilia va a ser hasta mañana, hasta las 10 de la mañana y hay planteadas actividades académicas, de grupos de lectura, de grupos de debate, vamos a proyectar una peli y eso, la idea es de alguna forma también por demanda de los compañeros no interrumpir directamente el cursado. Esto me parece muy importante aclararlo porque hay por ahí la opinión pública que comenta que estamos interviniendo con el cursado de los compañeros. Esto no es así, las compañeras y compañeros están cursando y van a seguir cursando y esta noche vamos a estudiar, mañana tenemos parciales que rendir, pero entendemos que la lucha es ahora, que hay más de 60 facultades tomadas en todo el país en este momento y que mi ley ya tiene que darse cuenta de que hay límites y que en la universidad pública no hay lugar para lo que él plantea y vamos a estar resistiendo hasta que tengamos que resistir, defendiendo todos los días. Gracias.